Comandante Comandante Aquí se queda la clara, la entrenable transvalencia De tu querida pretentia, Commandante Chequevala Commandante Chequevala Commandante Chequevala Commandante Chequevala Tumano glorio dai puet, Veste la historia dispara Cuando todo Santa Clara Te desperta para verte Aquí se queda la clara La entrenable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara 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 Si quieremos adelante Como Juanチóate Siguemos y confidete Siguemos Hasta siempre Comandante Aquí se queda la clara, la entranada de Valencia, que tú querías plézencia, Comandante Che Guevara. 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 Aquí se queda la clara, la entranada de Valencia, que tú querías plézencia, Comandante Che Guevara. 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 Gracias. 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 Gracias.